Hola, soy Sambo y hoy te traigo la guía definitiva para que bajes de peso y dejes de estar gordo. Esta la hago según mi experiencia y mis estudios. He podido bajar más de 50 kilos. Esta está dividida en tres partes. Cada una es muy importante y al final te haré algunos tips finales. Pero antes de comenzar, quiero que entiendas por qué subes de peso. Y de manera muy simple, cuando nosotros comemos más calorías de las que gastamos, comenzamos a almacenar laza, lo que significa que vamos poco a poco subiendo de peso. ¿Y qué son las calorías? Pues te doy un ejemplo para que lo entiendas bien. Imagina que tú eres una moto y la moto la vas llenando de gasolina todos los días, pero esa gasolina no la usas porque mantienes la moto quieta en el garaje. Entonces todos los días vas a poner más gasolina y la moto va almacenando poco a poco más gasolina. Lo que va a hacer es que va a pesar más cada día. Y las maneras de bajar de peso son muy simples. Poner menos gasolina, o sea comer menos calorías o andar la moto, o sea hacer ejercicio. Teniendo esto en mente, ya vamos con la guía para bajar de peso. El primer paso es la mentalidad. Es algo muy importante porque aunque te den la dieta perfecta, el ejercicio perfecto, si tú no tienes la mentalidad y la disciplina no vas a poder hacerlo. Lo importante en este proceso es tener una mentalidad positiva, confiar en ti mismo y decir que eres capaz de bajar de peso. Yo sé que estamos acostumbrados a llevar una vida de obesidad. Yo por ejemplo toda mi vida fue gordo y me costaba mucho pensar que llegaría el día que podría bajar. Yo decía, siempre seré gordo, ya es mi vida, ya será así para toda la vida. Y no, tú tienes que cambiar esa mentalidad y decirte a ti mismo que si eres capaz y vas a poder bajar de peso. Lo importante es disciplina, te vas a levantar todos los días, te vas a mirar al espejo y vas a decir, yo soy capaz, yo merezco ser mi mejor versión, yo merezco bajar de peso y yo puedo bajar de peso. Ya con esa mentalidad y con disciplina vamos con los siguientes. El siguiente paso es la alimentación. La alimentación juega un papel muy clave como dije antes. Si consumimos menos, pues vamos a bajar el famoso déficit calórico. ¿Y cómo vamos a conseguir un déficit calórico si no sé cuántas calorías debo consumir? Pues muy sencillo. Te vas a ir a la página que dejo en la descripción, le vas a dar click y vas a llenar los datos. Vas a poner tu género, tu peso, tu altura, tu nivel de actividad física. Te recomiendo, haz ese ejercicio, pon entre 1 a 2, porque si ponen que eres más activo, hay un error en fallar. Y ya cuando tengas el resultado, lo que vamos a hacer es hacer un déficit pequeño. Tiene que ser moderado para que solo perdamos la sano músculo. Intentamos mantener todo el músculo posible pues para bajar de peso estando firmes. Por eso es importante tener un déficit moderado. Ahora, ¿qué vamos a comer? Nos vamos a enfocar en una buena enquesta de proteína. ¿Cuánto? Entre 1.6 a 2 lamos por kilo de peso. Muy sencillo, vamos a hacer el ejemplo con mi peso. Peso es 78. Multiplicado por las calorías que voy a consumir, en este caso 1.8 nos va a dar 140. ¿Esto significa que tengo que comer 140 lamos de pechuga de pollo todos los días? No. 100 lamos de pechuga no equivale a 100 lamos de proteína. 100 lamos de pechuga son 22 lamos de proteína. Cada alimento tiene su valor nutricional. Te preguntarás, ¿cómo sé cuánta proteína estoy comiendo? ¿Cuántas calorías estoy comiendo? Muy sencillo. Te vas a ir a buscar esta aplicación MyFainSpats. La vas a instalar. Te vas a registrar y ahí vas a poder poner todo lo que comes cada día. Por ejemplo, desayunaste dos huevos. Vas a desayuno, llega los dos huevos y ahí te dice el número de proteínas y las calorías que tiene. Y así vas a saber. Recuerda, tienes tus calorías de mantenimiento y a estas calorías le vas a restar 500. Para tener un déficit moderado. Y para saber cuántas está comiendo, pues usa la aplicación y vas a registrar todo lo que comes. Y recuerda, entre 1.6 a 2.2 de proteína. El resto de calorías las vas a conseguir con alimentación balanceada, alto en carbohidratos complejos y grasas saludables. Para que tenga todos los nutrientes necesarios y suficiente energía para hacer ejercicio. Recuerda que si te está gustando, dale me gusta y suscríbete. Que es el punto número 3. El ejercicio. Nos vamos a enfocar en dos. Ejercicio pasivo y ejercicio activo. ¿Cómo es el ejercicio pasivo? Muy simple. Vamos a intentar hacer más movimiento en lo largo del día. En plan, estás sentado en tu silla y comienzas a mover la mano. Mueves el pie. Pasas 8 horas sentado por el trabajo o por estar jugando. Intenta pasar de esas 8 horas sentadas, 2 horas de pie. Y así el metabolismo se va a ir activando poco a poco con esas actividades que siempre estás quieto. Y con el activo vamos a hacer algo muy sencillo. Caminar. Caminar lo puede hacer todo el mundo. En su casa, en el trabajo. Por la noche, por la mañana. No necesita nada. Solo ir a caminar. ¿Cuánto vamos a caminar? Vamos a comenzar media hora todos los días. Si es mucho, pues 5 veces a la semana. Y poco a poco ir aumentando. Bueno, ya pasó un mes y cumpliste con la actividad pasiva. Y la actividad activa, vamos a otro nivel. ¿Qué va a hacer? Comenzará el gimnasio. ¿Y por qué el gimnasio irás? Permitir que nosotros perdamos solo glasa y no músculo. Ya que el cuerpo se da cuenta que el músculo lo necesitamos. Entonces, por eso es muy importante ir al gimnasio. Y no solo eso. También es muy beneficioso para la salud. Ya que prevé muchas enfermedades. ¿Cómo hacer nuestra rutina en el gym? Algo sencillo. 3 días a la semana vas a ir. Porque lo que buscamos es que coges el gusto. Buscamos que te diviertas. Que disfrutes ir al gimnasio. Y que no sea una obligación. Porque eso significa que a lo largo de los años vas a seguir yendo. Y vas a ir subiendo las cargas. Porque buscamos 3 días a la semana. Haciendo carga progresiva. Va a ser perfecto para los principiantes. ¿Cuánto tiempo? Entre 1 a 3 meses. Luego eso ya puedes subirle más. Y uno dirá. No, es que a mí no me gusta ir al gimnasio. Si por alguna razón odias el gimnasio. No te voy a obligar a ir. Porque lo importante es que tú disfrutes. Entonces, desde ir al gimnasio. Te recomiendo hacer un deporte que si las fases bien. Ya sea natación, baloncesto, fútbol. Pero como mencioné. Los beneficios de ir al gimnasio son muy importantes. Y si puedes, pues mucho mejor. Para terminar la guía. Te voy a dar dos consejos. Disciplina y constancia. No queremos cambiar rápido. Eso significa perder músculo. Y lo que buscamos es que solo pierdas raza. Y necesitas tener disciplina. Y la constancia de hacerlo. Y confiar en el proceso. De nada sirve bajar mucho. Si en 3 meses llega el efecto rebote. Y recuperas todo. Lo que quiero es que puedas cambiar. Y ser tu mejor versión. Que en 5 a 6 años lo mantenga. O estés mejor. Entonces ten eso en mente. Si tienes alguna duda. Comenta. Y si sientes que necesitas ayuda en el proceso. Mándame mensaje que yo doy asesorías. Gracias a los que comentaron la vez pasada. Y gracias a ti por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo video.